Música 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 Te doy 200 euros si eres capaz de subirte en esos tacones que tenía Gabriel y hacer, yo qué sé. Cualquier cosa. Solo subirte en los tacones. Pero espérate, que me das 200 euros tú a mí, te los doy yo a ti porque los tacones de él eran más altos que los que tiene tu puesto. O sea, si acaso te los doy yo a ti. Y con él terminamos la categoría de baile y nos metemos de lleno en la última categoría de este tercer bloque y además que cierra ya este festival de nuevos talentos y luego esperaremos a que venga el acta del jurado. Es un grupo muy particular que me decían que viene son, lo están viendo ahí son uno, dos, tres, cuatro compañeros y cada uno viene de un país diferente. Hay un checo, un italiano venezolano, un venezolano y un portugués. Representan a Granadilla de Abono. Pero tenemos una mezcla muy divertida esta noche aquí en este escenario. Bueno, viene con ganas de darlo todo enchufando yo también cables. Y además con un tema propio que se llama Hollow. Está muy bonita más. Con este rollito hawaiano que se traen los chicos de esas camisitas. ¿Y cómo se iban a llamar? ¿Es que no se podían llamar de otra manera? Claro, y además esto es gracioso. Le pregunté al chico, a uno de los compañeros y digo, oye ¿y por qué se pusieron este nombre? Y claro, al ser cuatro compañeros de cuatro nacionalidades distintas decían, mira nos pusimos este nombre porque es el más fácil de pronunciar en español. Ellos se llaman Coco Tropical. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal están? ¿Todo bien? Me parece que no están tan bien. ¿Pueden hacer un poco más, por favor? Y bueno, tengo una pregunta antes de empezar. ¿Están listos? Esa respuesta no me gusta. ¿Estamos listos, sí o no? ¿Dani? ¿Dani, listo? Bueno, esperemos un momento por problemas técnicos. ¿Qué tal se le están pasando? ¿Bien o no? Me alegro, me alegro. Bueno, ahora sí. ¿Dani, listo? Cuando quieras. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Las fans que se vuelven locas con Coco Tropicali que realmente lo han hecho bien. Que suene fuerte el aplauso para Coco Tropicali. Tres grupos musicales y con esto cerramos. Así que vamos con el siguiente que también suena muy, muy, muy bien. Se llama Nueva Identidad, nos van a hacer una canción que se llama Trust in You, ellos son también de Granadilla de Agona, tienen edades comprendidas entre los 15 y los 21 años, ya están tomando posesión de su lugar en el escenario. Y son juaquísimos los tres, además son tan jovencitos, mira que caras tienen Elvis. Son muy jovencitos. Cuando tú empezaste Elvis eras así, de jovencito y tenías esa frescura. Y empecé, era así, hombre, jovencito todavía soy y fresco también, no te creas tú que no. Todavía me queda algo de esa frescura de mortadela recién cortadita, claro que sí, ¿por qué no? Claro que sí. Es que me veo reflejado en ellos, mira que ilusión. Tienen el batería, porque tienen la misma dama, no menos. Pues sí, el batería tiene que tener 15, 16 añitos. ¿Estás nerviosa? ¿Tú estás nerviosa, la cantante? ¿Regular? Sí, un poquito. Y a ver, ¿el piano está nervioso? Regular. La batería, la batería está calumbrada ahora mismo, está jandilada con todos esos focos. ¿Estás nervioso? Sí, un poquito. Les pido un aplauso a la gente para que se les quite ese nervio y el calor. Pues venga. Nueva identidad. Vamos a escuchar. Gracias. 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 Vamos a escucharlo. Gracias. 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 Ha salido como una puta mierda. Ha salido como lo peor. Nunca en mi puta vida había salido tan mal. Ha sido horrible. Nunca. O sea, no suenaba el bajo. No suenaba la voz al principio. Qué puta mierda, tío. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermano. Hasta la próxima, hermano. A ver si suena algo. Ahora, no me pregunten. No me pregunten si lo estaba diciendo en serio. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Espera, espera, espera. A ver. ¿Qué me dicen? ¿Lo estaban diciendo en serio? A ver, les pregunto a ustedes. ¿Lo estaban diciendo en serio? Sí. ¿No soy yo bien? No. No. ¿Sabes qué pasa? Que ustedes lo han oído estupendamente, como lo hemos oído nosotros, pero probablemente, pues, los monitores, pues, no lo escuchan. Espera, espera. Vamos a cerrar. A ver, el público. Les estoy preguntando. Esto es entre el público y yo. Les pregunto. ¿No lo escucharon bien? No. ¿Y creen que si no se escucha bien, no es justo con los demás concursantes? ¡No! 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 Pero esto es una cosa que tengo que negociar yo detrás. Yo voy un momento, te cuentas un chiste y vuelvo allá. Bueno, que sepan que esto... Mire, si hay una cosa que me ha dado la experiencia estos años en la televisión, es entenderme con la mirada con Eloisa. Y esto es una cosa de los presentadores. A ver si podemos. Para que todo el mundo concurse en igualdad de oportunidades. Pero tengan ustedes la conciencia de que es muy complicado sonorizar un festival como estos de tantos talentos en directo. Si es posible... Eloisa fue para tres. Si es posible, vamos a intentar que los chicos vuelvan a subirse y hagan la canción en condiciones que a ustedes les parezca bien. Eloisa fue para atrás. No sé si será posible. La organización está diciendo que ellos lo han valorado bien la actuación. Bueno, que los miembros del jurado creo que lo han escuchado también bien, que en este caso son los que tienen que puntuar. Y la verdad es que yo también, sinceramente, remando a favor, lo he escuchado muy bien detrás. Lo digo en serio, ¿eh? Sin ánimo de meterte dos en llano, ¿vale? Así que se ha escuchado yo creo que muy bien. Probablemente ellos aquí, el tema de monitores, como antes decíamos, súbeme el piano, súbeme el bajo, porque a lo mejor no se escucha lo suficiente. Que nos pasa a nosotros también. Es muy complicado. En los programas, en los directos. O aquí, por ejemplo, yo ahora me estoy escuchando fuera de la plaza y a lo mejor no me oigo lo suficiente dentro. Es muy complicado sonorizar un festival en directo. Es muy complicado, ¿no? Sinceramente creo que ha sido una actuación muy buena, muy digna y creo que va, sinceramente, a tener además muy buena nota. O sea que... En cualquier caso, queda dicho por el componente del grupo que no se sintió a gusto con el sonido. Algunos de ustedes también nos lo han manifestado y como aquí cada uno se puede expresar libremente, pues no hay ningún problema. Pero que sepan que, bueno... Y tenemos todos a pasar un buen rato y nosotros, los participantes y ustedes también. O sea que se trata de eso, ¿vale? Llega el último grupo de la noche, el grupo que además va a cerrar este festival. Luego los miembros del jurado irán a deliberar y a continuación, pues sabremos quiénes serán los ganadores de este festival de nuevos talentos. Ellos son la parafernalia. Llegan desde el municipio de Wimar, tienen entre 18 y 20 años de edad y nos van a hacer una canción que se llama Heroin Chic. Yo creo que ya están preparados, compañeros. Están rematando, perfilando la última parte ya técnica para poder sonar a gusto también, por supuesto. Y recuerden esto, llévenselo a casa. Es un festival de música en directo y como tal tiene su complejidad técnica y cuesta un poco echarlos a funcionar a todos. Han sido más de 65 participantes que han desfilado esta noche por este escenario del médano de esta decimosegunda edición del festival de nuevos talentos y es muy complejo que todos puedan sonar como quieran. Bueno, pues lo dicho, señor. Nos quedamos con nuestros últimos participantes. Con ellos cerramos, ¿de acuerdo? Y espero que disfruten de la actuación ustedes y también que la disfruten ellos porque eso es de lo que se trata. Así que, chicos, arrancamos. Un segundo, un segundo. ¿Cómo están? Un segundo. 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 Vale, mira. Bueno, vamos a aclarar. En honor a la justicia. Nos lo acaba de decir el técnico de sonido, que es el que está en el control de la mesa. Nos lo acaba de decir por aquí. Y el técnico me ha dicho que en honor a la verdad, con el grupo anterior, hubo un problema técnico con el bajo y por eso el bajo no se escuchaba. Me lo acaba de decir el técnico. Así que oye, también al técnico le honra que nos diga pues lo que ha sucedido. No se llamaron la actuación en directo. No quería, pero es verdad. El chico tiene razón. No le funcionaba el bajo. Y como no me llegaba, estaba intentando solucionarlo y me despisté de no abrirle la voz. Vale, perfecto. Fallo mío. Si los chicos, si el jurado y los chicos quieren subir otra vez, por mí no tengo problema. Bueno, y eso que da mano de la organización. Si la organización no valora, pues lo menos. Bueno, enhorabuena porque yo sinceramente creo que esta noche nuestros técnicos están haciendo un trabajo sensacional. Así que dicho esto, seguimos con la siguiente actuación y a lo mejor darle más bolo a este porque tampoco tiene sentido. Así que venga. Continuamos, venga. Grupo La Parafernalia. Vamos a escucharlo. Grupo La Parafernalia. Estad con mi alma. ¡Gracias! 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 Bueno, pues con la parafernalia cerramos ya las actuaciones de los participantes en esta decimosegunda edición del Festival de Nuevos Talentos, Eloisa. Se ha pasado el tiempo así, volando. Así se ha pasado muy rápido. Despedimos a parafernalia, que era nuestro último grupo. Y vamos también a despedir a nuestros miembros del jurado. A seguir trabajando, mi niño. Esto es así. Les tengo que dar un picoteo y una cosita buena para que ustedes deliberen con tranquilidad, llenen un poco el estómago. Que seca hasta ahora y hay un poco de filorio. Y bueno, nada, que sufran lo menos posible, que lo intenten hacer lo más rápido posible también. Y que a todos muchas gracias por estar con nosotros. Y con este aplauso despedimos a los miembros del jurado. Venga. Decida la conciencia, ¿eh? Decisión complicada. Mucho arte, mucho talento esta noche en Granadilla, pero más arte es lo que viene a continuaciones. Que este niño y yo me lo como. ¿Sabes que lo vimos hace muy poco en Got Talent? Pues sí, lo vimos en Got Talent. Fue finalista de Got Talent. Tiene solo 14 años y recuerdo que el año pasado estuvo aquí haciendo las delicias de todo. Con 14 años, ¿y qué salero tiene ahí? 14 años, es de Charco del Pino, a Díaz de Abona. Y podríamos decir que es uno de los, iba a decir de los futuros, pero es uno de los que mantienen el presente del rap en Canarias. Campeón, porque el campeón del rap del 2018. Casi nada. Campeón de España. Pero yo tú lo ves, pero si no es posible que en esta cabecita quepa tanto y que sepa resolver que cualquiera le dice cuatro palabras, como le dijo Risto, y enseguida resuelve y sabe salir. Sí, pero que también Risto, recuerdo que le dijo desfibrilador. El pobre no sabía ni lo que era un desfibrilador. El pobre hizo ahí lo que pudo, un apaño, y además le salió estupendamente. Un apaño, no, que salió, salió, vamos, en cabello blanco. Salió muy bien. ¿Tienen ganas de ver a Neo? Pues venga, vamos a recibir el eleccionario y dejarnos de tanto rollo. Venga, mira, los fans de Neo ahí. ¿Lo recibimos? Venga, para ver ustedes. Venga. ¡Neo! ¿Cómo somos ustedes? ¡Neo! 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 ¡Neo de ese marido! ¡Neo! 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 ¡Nemátenme objetos, ¿vale? No es esa, es otra base, ¿vale? ¡Neo! 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 Así que bueno, él nos va a reventar, hermano, mira cómo sueno. Simplemente que mira, no es que vaya para arriba, no es que vaya para abajo. Simplemente loco que le causa intriga. Ahí, la verdad, lo estás haciendo bien. Simplemente cuando reviento yo voy a 100%. Ahí hay una botella, aquí en el lugar, una botella te la puedes beber en cualquier bar, pero no lo voy a poner porque no lo va a componer, no lo va ni a doler porque son para televisión. Es que no lo vas a poner. Igualmente, no lo vas a tener. Igualmente mi flow es tridente, loco, mina y vente, lo pongo pa' reventar porque mi flow es tridente. Igualmente me pongo unas gafas, no son gafas del sol. Soy Messi, cojo y le meto el gol. Si padece el sol, esto es todo improvisado. Simplemente loco, mi flow aquí está estirado. Ahí hay un móvil, como las campanas de no te dan. Ahí hay un móvil, me puedes buscar por el Instagram. Me puedes buscar y me puedes seguir, pero simplemente cuando reviento, hermano, puedo sentir. Así que bueno, si mira cómo sueno, puedo reventarlo, hermano. Si yo fui yo como un trueno, me está grabando todo el mundo. Porque sé que yo cuando yo reviento, hermano, yo tengo todos los segundos. Mira lo pone, no tengo mis dones, que yo voy de arriba. No pasa la intriga, le viene de nica. La verdad que yo subo así de liga. No tengo el don de tiempo, ¿quiere que me entraba? No, pues yo como el viento quiere, quiere, vente, hermano. Pero yo no miento, así que mela, yo voy a 300. Quiere, quiere, vente, sonra, pero que lo miento. No veo que esto es muy bueno, si mira loco cómo sueno. Si sé que cuando reviento, mi flow está todo bueno. Estamos en el Médano, que la galla en el Médano, que para mí es mucha buena playa. Hay unos zapatos, pero simplemente, hermano, que a todos las rebato. Hay un zapato y hay un área 51, pero 51. Hay uno yo, meto fuera del área. Son rimas trafalarias, son rimas todas de trafalarias. Porque para mí represento a Islas Canarias. Mi flow es trafalarias, le viene de canalla. Yo cuando lo repiento, mi flow está de batalla. Nadie me salte a un objeto, mi flow es de gueto. Me gano respeto, le viene de reto igualmente. Un sombrero, una gorra, no me queda muy bien. Porque le puedo reventar y puedo ir al 100%. No que vaya como un alien, ahí hay un papel. Le escribí un tema y bueno, yo era una chica, Raquel. Pero no voy a decir, no voy a decir más. Yo cuando yo lo reviento, lo pone en el interfaz. No voy a terminar porque rapeo muy bien. Y en lo cuando rapea, hermano, va a 100%. Así que yo tengo el sol, yo tengo el flow. Se queda en todo, la gente me mira y se queda un lobo. Así que a mí, simplemente como pudín y primi. Yo cuando lo reviento, hermano, yo había aburrido. Y simplemente escenario, mi flow está de calario. Yo cuando lo reviento, mi flow está legendario. Allá hay una silla, lo pongo a paladilla. Manos arriba, me dan una granadilla. Lo pone para silla, de derecha a izquierda. De izquierda a derecha, simplemente rimas fecha. Porque para mí todo es estuprovisado. Tengo los minutos y está a mí todo configurado. Igualmente reviento, le digo a Bruno. Que después, mientras yo me tomo, aquí el desayuno. Igualmente reviento y le digo a Bruno. Que en esta competición yo soy el número uno. Mi flow, Bruno, mira, a ver, lo hago todo bien. Y me gana el ritmo la gente. Mi flow, vidente, vente de lente. Porque mi flow está con lentes. Y mi mente es el mejor tridente. Así que digo, simplemente trigo. Yo cuando reviento, hermano, sí apunto al objetivo. Y no hace falta, fui yo como el viento. Yo cuando yo reviento, hermano, tengo aquí un talento. Me está grabando, está entrando. En la base entrando, parezco aquí el bando. Voy controlando aquí el mando. Pero igualmente, hermano, yo tengo un emblema. Yo sé loco que Canarias es mi bandera. No te cambie de tema. Yo tengo aquí el emblema. Yo tengo un flow muy bueno. Bueno, para mí esto es todo tema. Igualmente porque tengo una voz muy perfecta. Me quedo sin garganta, pero te pones directa. Soy flow perfecta. Suena muchas frases. Foco en clase. Mientras lo esclavo aquí en la base. No hace falta, lo dejo de luto. Y poco a poco me van durando los cuatro minutos. Lo dejo de luto. Mira cómo me lo van. Y cuando yo reviento, se ha quedado sin tramo. Yo voy en plan de ramo, de vamos. Y en eso vamos. Y le pego un cabezazo. Y va al estilo Sergio Ramos. Yo no tengo. Estamos. Ellos me miran. Quieren que revente porque son los raperos. Que todo es con su tira. Mira qué pone. No tengo los dones. De nadie me reventa las improvisaciones. Yo cuando reviento, hermanito, yo uso todos los patrones. Yo tengo los jones. Tengo las visiones. El CNM es más objeto. Es las condiciones. Me están aplaudiendo. Me están comprendiendo. Pero simplemente los persos yo los voy viendo. Allá hay una toalla. Son los persos cagallas. Mientras que todo esto sí se para la batalla. Y no hace falta porque el neo ni siquiera raya. El neo con una pistola. Todo les ha metralla. Allí. Ahora voy a pedir, por favor. Si me puedo hacer una foto con ustedes. Voy a hacer una foto. Voy a hacer una foto. Gracias. Qué artistazo el neo, ¿eh? Adiós, neo. Qué artista. Sí, señor. De charco del pino. Con los deditos así en la foto no saben nada. Y claro, el año pasado tuvimos unos flamantes y brillantes ganadores. Efectivamente, ganadores que volvemos a tener este año. En este escenario vamos a disfrutar de una actuación estupenda. Y luego de la actuación ya tendremos con nosotros el acta de los miembros del jurado que ya habrán decidido a quienes se van a destinar esas granadas de bronce, de plata y de oro con 300, 500 y 800 euros. Y efectivamente en cada una de las modalidades. Efectivamente. Bueno, y me gustaría solo decir una cosa. A favor de los chicos que salieron enfadados antes de la actuación, ¿vale? Acaban de pedir disculpas. Lo hicieron con Gante antes. Lo hicieron ahora con Elvis y conmigo. Y nos dijeron que transmitiéramos esas disculpas a toda la gente. Que ustedes no tienen culpa de que ellos no se hayan escuchado lo suficientemente bien. Y que no se merecen el haberse comportado de esta manera. Yo creo que eso les engrandece. Y de estas cosas, como dijeron ellos, se aprende. Él también le dio muy, muy buenos consejos. Que también al ser jóvenes, pues también es normal muchas veces tener reacciones que son propias de la sangre de la juventud. Pero la gente que ya tiene experiencia en estas historias o lleva algún tiempo dedicándose al mundo del arte o subiendo escenarios, también es bueno que muchas veces demos una palmadita sobre el hombro. Y de buenas maneras también, digamos, consejos de cómo hay que salir de un escenario y del respeto que merecen ustedes, que son el público, los técnicos, la señora presentadora y todos los que estamos aquí. Bueno, pues continuamos. Qué mayor te me haces cuando te pones la juventud. Me estoy ya siendo mayor. Y me siento orgullosa como si fuera mi hijo, pues igual. Pues sí, me siento mayor. Hoy me siento mayor. Vamos a continuar con este grupo que ya les decíamos que son los ganadores de la Granada de Oro del pasado año, de la edición número 11 de este festival de nuevos talentos. Ellos son el grupo Farsalia, que aquí los ven como flamantes ganadores del pasado año y que esta noche hacen acto de presencia para cerrar musicalmente este festival y ser lo que previamente escuchemos a la lectura del acta del jurado. Compañeros, ¿están preparados? ¿Quieren probar un poquito de sonido antes? Les estoy viendo tocar micros, así que entre ustedes ajustemos un poquito. Y les dejamos con el grupo Farsalia. ¡Disfrútenlo! Díselo, Charlie. ¡Disfrútenlo! ¡Gracias! 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 No quiero escribir, no estás pensando Cada la que haga falsidad no puede ser pa' tanto Es corto pa'l amanecer, me torne pa' tu mierda Me cae el reloj, me arde, estás estresando Cada la que haga falsidad no puede ser pa' tanto Es corto pa'l amanecer, me arde, estás estresando ¡Woo! Los lobos no saben aullar, sin verlo al orar en alto Es fácil de solucionar, no sabe ver el cuarto Mueve la cola, buscante, guíate por tu enfato Es corto pa'l amanecer, me arde, estás estresando Es corto pa'l amanecer, me arde, estás estresando Mueve la cola, buscante, guíate por tu enfato Sal a la calle Sal a la calle ¡Buenas noches! Hace exactamente un año Estábamos en este mismo escenario, en este mismo festival Bueno, aquí no hay Sí, bueno, aquí exactamente, aquí al lado En circunstancias muy diferentes Veníamos para participar como un nuevo grupo que había surgido Y bueno, con los nervios, la emoción del momento Entendemos perfectamente cómo se sienten todos esos artistas que están ahí detrás Esperando el veredicto de un jurado Son momentos de emoción, momentos de ilusión Y les queremos desear toda la suerte del mundo Felicitarles por atreverse a tocar en un escenario Frente a tanta, tanta gente como hay aquí esta noche Muchísimas gracias a todos por venir Gracias al Ayuntamiento por invitarnos Gracias a la gente de los medios técnicos de sonido Anselmo Hernández que está ahí siempre pendiente de nosotros A los muchachos de las cámaras, a todo el mundo Muchísimas gracias, estamos encantados de estar aquí En esta Plaza del Medano que para nosotros Es un lugar especial, un lugar muy especial para nosotros Vamos a seguir con temas nuestros Continuamos con un tema que se titula Gofio, qué comer, muchas gracias ¡Aplausos! 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 Y no hay más que voy a contar Mis errores justifican tu ira Rara vez doy ser quien debía Se me daba bien disimular No recuerdo muy bien Donde quedaba tu piscina Dime, ¿por qué pasaste tan mal? Dame un toque o no tengas prisa Te prometo no daré la paliza Solamente te quiero preguntar ¿Qué coño puedo hacer Para fumar de tus cenizas? Soy el villano aquel que se versaba en ese amor Hay tanto que aprender Me queda gofio que comer Nada se impide probar Soy un hombre de pocas amigas Tu mirada me recuerda a la mía Tus defectos son mi debilidad Quisiera comprender Quisiera comprender De dónde vienen tus heridas Tengo muchas horas de más Y me sobran algunas despedidas No sé No sé qué quiero de la ciudad Más me basta con saber dónde estás Tromperme lo que tienes Tienes dentro de mi retina Soy el niñato aquel que se besaba En ese par Vamos Hay tanto que aprender De que la coño que te Hay tanto que aprender De que la coño que te Hay tanto que aprender De que la coño que te Hay tanto que aprender De que la coño que te Hay tanto que aprender De que la coño que te Hay tanto que aprender Las chicas buscan De que la coño que te Hay tanto que aprender De que la coño que te Escúchala Hay tanto que aprender Hay tanto que aprender Hay tanto que aprender Hay tanto que aprender No hay tanto que aprender 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 Tu mano romper Tu mano rompe el hielo Explora mis limones Me acerco a ti En ese tiempo No ves explicaciones Desespero por jugar Ya tu cuerpo es caminar Descanso por un volcán Este fuego debe morar Quiero ir más Venir conmigo 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 Gracias Conmigo 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 La Pano de la Cielo La cocina de tu espalda, saturada en el balcón, un impulso terminal. Una lámpara incendiada, compresivos de calor, no puedo desear. No puedo negarme que soy intoxicado, muy intoxicado. Eres un verso mental. Mejor dime que esta luna, como un muro de nervios, un sentimiento de esperanza. No puedo negarme que soy intoxicado, muy intoxicado. En las noches de Krypto. En las noches de Krypto. ¿Quieres hasta dónde estoy? Diendo a Pypto. Quiero confiar en el sol, escribiendo tesoritos. De tu tentación, páramelo, dos, tres. Música Eres la piedra que resalta a mi torrenta del papel, eres muy valiente, eres un barco que me aflaga en la playa de mi piel, no puedo decir lo que no. No puedo negarme, no, soy intoxicado, muy intoxicado. Música 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 Y claro, tenemos el acta, tenemos a las autoridades, necesitamos también a los participantes, ¿verdad Loisa? Efectivamente, vamos a recibirles a todos en el escenario. Venga, pues que entren con nosotros los participantes de esta edición del Festival de Nuevos Talentos de Granadilla de Abona. Son tantos que hemos intentado cogerlos a todos detrás de no se vayan lejos, no se vayan para allá, no se vayan para acá. Pero a ver, los compañeros, creo que Rubén, ¿podemos sacar a los participantes? Salen, ¿verdad? Venga, vamos a recibirles. Venga, vamos saliendo ligeritos, que somos muchos y vamos a tener que hacer un poco en este escenario. Porque el escenario grande no se va a ser corto, porque son bastantes. Venga, con un poquito más de ánimo, hombre, venga, entramos al escenario, vamos, vamos, vamos. A todos se les va a hacer entrega de un diploma para agradecer su participación en este festival. Y una vez entreguemos nuestros diplomas, comenzamos con la lectura del acta del jurado. A ver, siguen entrando, como ven, no se puede ocupar todo el escenario, las ramas han ocupado medio escenario y hay peligro además de que alguna otra pueda caer. Chicos, si quieren, si no caben, pueden ocupar también esta parte del escenario. Pueden ocupar también la parte del escenario destinada para los grupos, para las bandas. Pueden colocarse también por aquí. Ahora es cuando uno se da cuenta de la cantidad de gente que ha pasado por el escenario, que es una auténtica barbaridad. Espero que el jurado lo haya tenido claro. Chicos, pasen también para esta parte del escenario, para que todos puedan caber. Este también es el escenario, esto es una extensión del escenario, así que pasen también a ese lado. Y cuando tú quieras, Elvis, comenzamos. Comenzamos. Reunido el jurado de la gran final del décimo segundo festival de nuevos talentos Villa Histórica de Granadilla de Abona 2019 en las categorías de canción solista, canción, grupos musicales y baile, en la Plaza del Médano el sábado 10 de agosto de 2019. Un jurado compuesto por doña Mar Marrero, don Daniel Tejera, doña María Hernández, doña Blanca Cazañas, Mical Rodríguez Martín y la señora Ana López de la Cova, secretaria del jurado. Resuelve emitir el siguiente fallo. Vamos a comenzar con la categoría de baile. Granada de bronce en la categoría de baile. Y recuerden, granada de bronce, 300 euros. Le ha tocado a... Paula Gómez Carrillo. Enhorabuena, Paula. Da un paso al frente, claro que sí, da un paso al frente que tenemos que hacer entrega. De la granada de bronce, Paula. Está muy bien, ¿eh? 300 euros que este mes de agosto vienen, que vamos. Si no lo quieres, yo estoy recogiendo lo que me quieran dar. Ah, vale, vale. Muchas gracias. Granada de plata en la categoría también de baile. Ha recaído en el grupo Japsi. Enhorabuena, Japsi. Enhorabuena, pues aquí las tenemos, son las ganadoras, ganadores de la granada de plata, el grupo Japsi. Raquel Morales Izquierdo, concejal delegada de juventud, hace entrega de este premiazo de 500 euros. Enhorabuena, chicas. Y vamos con el máximo galardón con la granada de oro en esta categoría de baile. Granada de oro en la categoría de baile para... Dilo tú. Mateo Pemo Pase. Enhorabuena, Mateo. Felicidades. Granada de oro, 500 euros que te llevas de la mano del señor alcalde. Foto de rigor para la prensa. Primer premio Granada de oro. Y encima individual, los 800 euros limpios para él. ¡Oh, qué bien, eh! ¿Este no era el que los iba a compartir contigo, o no? Bueno, a lo mejor, todo es negociable. A ver dónde los tenemos. Entonces los ganadores de la categoría de baile los tenemos ya contentos, satisfechos, pero también felicitar y dar la enhorabuena a los participantes de esa categoría que no han sido premiados. También felicitarlo. Gracias. Bueno, continuamos con la lectura del acta del jurado. Pasamos de modalidad y llega el turno... ...del grupo musical. Pasamos ahora a la categoría de grupo musical. Granada de bronce en la categoría de grupo musical. Un premio que ha recaído en el grupo... ¡Nueva identidad! ¡Enhorabuena, no, identidad! Por ese premio... 300 euritos está... Tercer premio Granada de bronce. Está dotado ese premio Granada de bronce. Está muy bien, enhorabuena chicos. Felicidades. Granada de Plata en la categoría de grupo musical para el grupo Parafernalia Granada de Plata para el grupo Parafernalia ¡Enhorabuena chicos! ¡Mientos de abrazos que se llevan! ¡Enhorabuena! Foto de rigor con nuestra señora concejala con Raquel Morales de Izquierdo ¡Enhorabuena! Granada de Oro en la categoría de grupo musical recuerden 800 euros se pueden pegar un buen tenderete con esas perritas que ha recaído en el grupo ¡Solid Synergy! ¡Primer premio! Granada de Oro 800 euros para este grupo musical ¡Enhorabuena a los dos! ¡Enhorabuena! Bueno pues ya conocemos a los ganadores a los premiados de este año en la categoría de baile la categoría de grupo musical y nos falta la categoría de solista que lo vamos a conocer inmediatamente Granada de Bronce en la categoría de canción solista ha recaído en Celia Santana Méndez A ver Celia ¿Dónde está? Aquí Celia Santana Méndez Tercer premio Granada de Bronce 300 euros 300 euros que se lleva enhorabuena en serio Felicidades Continuamos Granada de Plata en la categoría de canción solista le ha tocado Granada de Plata 500 euros para Eric Medina Izquierdo para Hermigua que se me va la Granada de Plata Enhorabuena para esos 500 euros Eric muy buena actuación Bueno amigos ahora si hemos llegado ya al punto final de este festival de nuevos talentos vamos a conocer la Granada de Oro en la categoría de canción solista ha sido un placer compartir con ustedes esta noche de talento de arte de música y en definitiva de magia muchísimas gracias al Ayuntamiento de Granadilla de Agona por habernos invitado como siempre un placer compartir escenario contigo ¿estás contenta? Yo contenta yo muy contenta Ha sido una noche muy bonita Nada gracias de verdad por la invitación un año más yo les digo que me siento como en casa en fin que les tengo muchísimo cariño que muchas gracias a todos por venir a los miembros del jurado y a toda esta generación que viene aquí pisando fuerte Saludar también aprovechamos para saludar a todos los que nos han seguido en directo a través del Facebook del Ayuntamiento de Granadilla de Abona muchísimas gracias por seguirnos Amigas, amigos ha sido un placer estar con ustedes ¿qué dice el acta? Granada de Oro en la categoría de canción solista para ¿lo dices conmigo? venga una dos tres Alana Martín Herrera ¡enhorabuena! Granada de Oro 800 euros para Alana Martín Herrera Amigas, amigos ya conocemos a los ganadores de esta nueva edición del Festival de Nuevos Talentos de Granadilla de Abona Eloisa que nos vamos tenemos que ir madre mía la que nos está cayendo muchísimas gracias por la invitación hasta la próxima si Dios quiere hasta el próximo año felices fiestas muchas gracias buenas noches gracias amigas